La línea específica, la góndola, ¿no habéis leído la góndola? ¿Sabéis lo que es una góndola? Una barca de estas de Venecia, son los stands que hay en algunos supermercados que llevan una decoración determinada y ahí es donde se ponen los productos y él quiere posicionar ese elemento. Esos son los planes que tiene, informar a los hombres, introducir la góndola y expandirse, por supuesto. ¿Y en qué clase de negocio hasta ahora? Creo que Soraya lo ha comentado antes, ¿no? ¿Pero se refiere a lo que estuvimos viendo de productos de estrellas? No, se refiere al negocio en el que está, quiere entrar en el de hombre, pero está ahora en la cosmética de mujer. Todos conocen L'Oréal, porque cuando dicen L'Oréal viene a la cabeza, cosmética de mujer. Y nadie está pensando en cosmética de hombre, ¿sí? Entonces eso es donde está ahora y en qué clase de negocio quiere estar? ¿Colmética de los dos? O sea, no quiere renunciar a uno, no dice, es que la mujer ya no me interesa porque ahora ya quiero ser más macho. Pero si no, quiero, ¿no? O sea, quiere estar en los dos. Por lo tanto, ¿qué clase de empresa es? Ángel dice que corporación. Sí. ¿Y a qué negocio se dedica? A la cosmética. O sea, a la cosmética en general, me refiero. Que no es lo mismo cosmética femenina que cosmética, porque cosmética ya abarca todo. Y podríamos pensar también, pues cosmética a lo mejor de personas mayores, o podríamos pensar cosmética, no sé si, a lo mejor es demasiado específico ya, ¿no? Pero sabéis que luego a los difuntos también los arreglan y los pintan y todo eso, pues, cuando entra en cosmética en general, hombre, mujer, mayor, o sea, todos los palos que toquen algo que ver con eso. ¿Y qué clase de empresa quiere ser? ¿Se os ocurre a alguno qué clase de empresa quiere ser? Igual, ¿no? Pero como eran sus productos. Es una empresa que quiere ser el motor del mercado masivo. O sea, los hombres, hasta ese momento, pues no es un segmento que especialmente estaban preocupados por la estética, por el cuidado de la piel y demás. Entonces, quieren ser el motor para que el hombre se pase a consumo de ese tipo de productos y ellos quieren ser, estar liderando ese motor de ahí, ¿no? Ser los primeros y liderar el motor de... Y vamos a los elementos conceptuales. Vale, el campo de actividad. ¿En qué campo de actividad está la empresa L'Oreal? ¿Cuál es su cartera de negocios? ¿Cuál es su cartera de negocios? Cosméticos. Pues están en el sector de la cosmética. ¿Qué capacidades distintivas creéis que pueden tener? ¿Qué recursos y habilidades puede tener L'Oreal en ese mercado? Tiene una experiencia previa, experiencia en productos, experiencia con clientes, experiencia en marketing, experiencia con canales de distribución, con investigación y desarrollo, conocimiento de expectativas y necesidades de la gente que utiliza sus productos. ¿Lo veis más o menos cómo va encajando? ¿Y qué ventajas competitivas pensáis que puede tener frente a otros? Si es la primera, siempre dicen que el que da primero da dos veces, el que se anticipa da dos veces. ¿Y qué más cosas creéis que puede tener como ventaja competitiva? El nombre de la marca. El nombre de la marca es una marca conocida, aunque no en el segmento de hombre, porque tampoco existe, pero es una marca ya referente en cuanto a cosmética, aunque sea femenina, pero ya es... Los clientes lo conocen, conocen los canales de distribución y el mercado. ¿Y qué conoce también? ¿La tecnología? ¿El producto que está haciendo? O sea, sabe cómo fabricar cremas, conoce los tipos de piel que tiene la mujer y sabe... Eso también puede ser una capacidad distintiva, ¿no? Claro, el tema de capacidad distintiva y ventaja competitiva, la capacidad es lo que uno tiene y la ventaja es cómo valoriza esa capacidad frente a los demás. Por ejemplo, la capacidad distintiva también puede ser los laboratorios que ellos tienen ya, que otra empresa que entra, pues tendría que... Tendría que crearlos... Ellos tienen esa capacidad y cómo tornan esa capacidad en ventaja de cara a la competencia sería el... ¿Y cuál es el efecto sinérgico? Juntar los dos clientes, los hombres y las mujeres, ¿no? Juntarlo todo en el mismo mercado. Juntar los clientes que tiene y destacar en el mercado de la cosmética, o sea, hacerse como el líder del mercado cosmético, ¿no? Utilizar el conocimiento que tiene de productos más el conocimiento que tiene de los clientes para posicionar su producto en ese nuevo mercado que es... o en ese nuevo segmento que es el de la cosmética masculina. Y también el tema este de la gama de producto para un mercado masivo, es decir, llevar el lujo a la gente en general, ¿sí? O sea, más que sea una cosa muy exclusiva, pues un poco quieren también el... ¿no? El que esta cosmética se utilice por mucha gente, por mucha... ¿Producto de calidad? Para el mercado masivo, a precio asequible, ¿no? Sí. Vale. Y luego, en cuanto a los niveles de estrategia, los tres niveles que veíamos de estrategia, el corporativo... Corporativo de negocios y funcional, en cuanto a los tres niveles de estrategia, en este caso, la estrategia corporativa... ¿Diversificación? Claro, diversificación. Estaríamos diversificando ya no solo estrategia de mujeres, sino crear otro negocio paralelo, aunque al final con efectos sinérgicos, porque si ya conozco a los distribuidores, ya conozco los canales de distribución, ya conozco cómo se comportan mis clientes, conozco los productos, pues crea sinergia porque pongo otro producto al lado, y tendríamos la diversificación en el mercado de cosmética de hombre. Y en cuanto al negocio, en la estrategia de negocio, ¿qué estrategia seguiría? De las tres que se proponen... A ver... Aquí, dentro del negocio, ¿cuál de las tres creéis que van a optar? ¿Estáis todos de acuerdo, no? Vale. Y en cuanto a la última de ellas, que no tenemos por aquí nada... ¿Cuál es el enfoque, por ejemplo, porque va enfocado, va a segmentar alguna parte de la población? Es que, como lo veo yo, la diferencia un poco entre lo que es la diferenciación de producto a lo que es el enfoque, el enfoque iría dentro de los hombres si nos centráramos a lo mejor en los hombres wise, ¿sí? O en los hombres de una zona determinada, eso sería enfoque. Cuando dentro del segmento de todos los hombres, yo especifico más, y entonces me dedico a ellos. Pero cuando habla de hombres en general, es más bien de diferenciar al producto, más de... ¿sí? Más de... ¿vale? Para luego cobrar un valor añadido, a ser diferente, porque habría hombres en ese momento que ya estarían utilizando la cosmética femenina, quiero decir, a lo mejor no los pintalabios, pero otras cremas que... ¿no? Porque... Pero eso lo que pretenden es crear una línea de hombres para no solo coger a esos hombres ya más atrevidos o más anticipados, sino coger a más hombres, ¿no? Más de diferenciación que de enfoque. Y luego la estrategia funcional, ¿qué elementos de la estrategia dicen ellos que están haciendo, que quieren hacer? ¿Qué cosas específicas para conseguir ese objetivo? Las góndolas. Las góndolas es un elemento de la estrategia de merchandising que ellos establecen para... ¿Qué más dicen que están haciendo? Que los hombres tengan su apartado, ¿no? Diferenciado desde las mujeres. Que los hombres tengan suyo, ¿no? Tengan un apartado concreto para que no veas a un hombre en la sección de mujeres y digas, oye, por este hombre, a ver cómo va, ¿no? Claro, o sea, que el hombre tenga su propio... ¿Qué más cosas hacen para poder llegar a los clientes? ¿Perdón? ¿Es un producto innovador no es algo que transforma en el producto ya de la mejor? Es otro producto, en principio, diferente, el packaging, lo que lleva dentro, las esencias, lo que sea. ¿Y qué más cosas hace? ¿Sobre ese mercado que quiere alcanzar, qué más cosas hace con ellos? ¿Les da información? O sea, ¿está haciendo opciones específicas para que el segmento ese nuevo tenga la información y pueda acceder a esos productos? ¿Vale? ¿Y qué más hace? ¿Con ese segmento? ¿O de ese segmento? ¿Un precio asequible? Es una acción de marketing de las cuatro P's que habíamos en la variable precio ¿Y qué más hace? ¿Qué más hace para conocer sus necesidades? Hace un estudio de mercado, o sea, está haciendo una acción específica para conocer qué piensan de la cosmética masculina, qué tipo de no sé qué les gusta más, cómo ellos, a qué precio, no sé qué, lo comprarían, hace una encuesta y hace una investigación de mercado al final de ver lo que... ¿Sí? ¿Os parece que lo dejemos aquí? Nos vemos el próximo lunes. ¡Feliz puente a todos! Voy a cerrar esto. ¡Feliz puente a todos ellos! ¡Feliz puente a todos! Vos ja, ve... ¡Feliz puente a todos! Gracias.